Muy buen día a todos los radio oyentes de Alternativa, también a ti, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Este lunes, como siempre, tuvimos a las 17 horas nuestra sesión ordinaria y fueron tratados muchos temas, como siempre, ¿verdad? Las notas recibidas de parte de la Intendencia y también, en ese sentido, nos acercaron la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre. ¿Qué novedades se encontró? ¿Eso se va a estudiar? ¿Se está estudiando? ¿Algunos proyectos se han presentado nuevos también en la Junta? Bueno, referente al punto, nosotros llevamos para leer, ¿verdad? Y también, después, el dictamina de legislación, ¿verdad? Legislación y presupuesto es la encargada, ¿verdad?, del estudio, pero también cada uno de nosotros llevamos una copia. También se informó en la sesión de que está al frente de la administración municipal la señora Rita Acuña, ella es ahora la administradora. Y en cuanto a la rendición, todavía no puedo darle alguna información porque hace dos días que recibimos, y como digo, también está en manos de legislación. ¿Cómo ven la administración a este momento del intendente y con ustedes los concejales? Bueno, nosotros tenemos pendiente la ejecución del 2013, que ahora hicieron el descargo porque también la administración municipal cuenta con una auditoría, un auditor, ¿verdad? Y, este, él informa de cómo están las documentaciones y se tiene un plazo de 40 días para que el intendente eso pueda arrimar, ¿verdad? Entonces, este, en cuanto a eso, se están arrimando las documentaciones necesarias y, este, tengo entendido que hasta el momento la mayoría, acá no se trata de faltantes, económicamente hablando, ¿verdad?, sino que, este, de una, de un error, digamos, no tan error, sino falta de documentaciones que tienen que ser presentadas. Eso, este, ya en la sesión anterior también se le aconsejó al intendente que no se facilite más los desembolsos antes de que traigan los comprobantes, la rendición de cuentas. Y, entonces, también entraron varios proyectos que tienen que ver con obras específicamente, ¿verdad? Y, también, siempre estamos en asuntos varios, ¿verdad?, acercando nuestras inquietudes, como nosotros también somos receptores de las inquietudes ciudadanas, ¿verdad? Y, eso se toma nota, ¿verdad?, a veces en acta mismo y, si no, eso se le informa al líder. ¿La ciudadana se acerca a la Junta para dar su reclamo, a su sugerencia? En esta oportunidad estuvo el señor comisario de Juanao 5, ¿verdad?, que es ahora el encargado de la, de, este, digamos, del puesto policial allá que se tiene. Y, este, encontramos muy bien eso porque también es importante trabajar en forma conjunta, ¿verdad?, conocerle a él, que ahora fue, hace 15 días, está en su, en su cargo, ¿verdad?, en Juanao 5, así también hizo anteriormente el comisario acá en Juanao. Y, las, este, se acercan, se acercan tanto a la administración como se acercan también a los concejales. Y, nosotros somos receptáculos de eso y también eso llevamos después a la plenaria. Hay muchos pedidos de la ciudadanía en cuestión a obras, reclamos. Bueno, y hay sugerencias, hay también, este, digamos, sugerencias, como digo, y también parte mismo de la Junta muchas veces, en poda de árboles, en también una propuesta de adquirir un tipo cachapé, ¿verdad?, para nuestro tractor, para llevarlo, este, la poda de árboles, se hace en esta época, ¿verdad?, y lo cual siempre la Junta le está aceptando lo que es bueno para el municipio. Ahora, si es algo que realmente amerita una, un estudio, este, específico, también hacemos, ¿verdad?, cuando se trata de una denuncia formal, concreta, sobre una, este, edificación que no cumple el retiro, y eso también se trata, ¿verdad?, en la sesión. Y eso es una, este, un, que atañe directamente a la, este, a la Secretaría, ¿verdad?, de Obras de la Municipalidad. Bueno, gracias, doña Edita, y bueno, hasta otro momento. Gracias a usted.